Nunca había hecho esto en mi vida, cantar una canción, compartir una canción con un artista y luego volverla a compartir con otro artista después de un año. Y digo, ¿por qué no? Si es maravilloso. Tuvimos una experiencia hace unas semanas, estuvimos juntos en un concierto en Nueva York, hicimos la canción en vivo desde Radio City y me encantó, me encantó lo que hizo Natalia. Y dije, Natalia, esto hay que tomarlo en serio. Es una canción muy pasional que habla sobre alguien de quien estás enamorado, pero que ya se lo han llevado. Entonces yo creo que eso siempre levanta muchas pasiones, buenas y no tan buenas. Y es lindo poder cantar una canción que es tan pasional y que crece tanto. Yo creo que la canción tomó otra vida. Tenía una vida con Alejandra y con Natalia, es otra vida. Tú le pides, oye, cántamela de tal género y la canta. Puedes ir de un pop, un rock, a soul o a música española o a flamenco o lo que sea, ella te lo puede dar. Y para mí fue un placer, de verdad, y una sorpresa grande descubrirla de esa manera. Yo conocí a Natalia desde la quinta estación y sabía lo que ella más o menos hacía con la voz, pero nunca había compartido con ella el estudio, que ella es donde realmente conoce lo que puede hacer un artista. Muy agradable, muy hospitalario. Hemos llegado aquí a su casa, nos ha dado de comer, hemos comido súper bien, ha sido muy divertida la grabación. Él también es un personaje, o sea, él es súper divertido y ha aprendido mucho en esta sesión. Y sabe perfectamente lo que está haciendo, y yo creo que se agradece venir a su casa y encima llevarme una lección tan bonita como la que me llevo hoy. Y creo que se logró algo interesantísimo, porque no tiene nada que ver una canción con la otra. Es la misma canción, pero las voces hacen que la canción tenga otro tipo de sensaciones, otro tipo de vida. Ya nos vieron en Nueva York, en Radio City Music Hall, pero nos van a ver por acá de gira en España, vamos a estar haciendo conciertos por acá, así como en Venezuela, vamos a estar yendo por allá por Latinoamérica, por Estados Unidos, así que nos van a ver mucho.